En la mañana de hoy, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Gracias por estos minutos. Por favor. Te mando un abrazo. Para mí empezar la mañana hablando con vos, con estas novedades, es una buena mañana. Falta de café nomás, una sola vez me invitaste a un café, Pablito, lo podríamos hacer más seguido con Gerardo Fonseca, que tres veces a la semana está por acá dando vueltas, creo, preguntando lo mismo, ¿dónde está Tosal para un cafecito con leche? Bueno, Pablo, gracias, la verdad, como siempre, por el tiempo. Y en esta oportunidad, Pablo, con la fiesta del León. El León este sábado está de fiesta. Contanos un poco cómo surge esta iniciativa y dónde se va a desarrollar mañana. Bueno, en principio es la mitad de lo que queríamos, pero eso nos significa que va a ser poco. La verdad que esto estaba planeado para ser una jornada doble, con el femenino jugando el mismo día que el masculino, en la Liga Nacional Femenina, pero de repente Boca llegó a la final de la Copa Libertadores de América y ya sabemos la importancia que tiene ese partido, que es el sábado a las cinco de la tarde, como la gente ya sabe. Entonces eso ya nos obligó a cambiar un poco la doble jornada, que a nosotros nos había hecho pensar, digo, juega el masculino, juega el femenino, hagamos una fiesta, una kermés que venga a la familia para poder interactuar con los dos partidos. Pero bueno, Boca nos cambió un poco los planes, pasamos el partido del femenino al día domingo, pero jugamos con el masculino el sábado a las nueve de la noche. Entonces decidimos mantener la kermés, le llamamos kermés por ponerle un nombre, no es estrictamente una kermés, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a cortar la calle, vamos a traer los fucktracks, como hicimos en las noches que jugamos en el Salón de los Deportes, pero esta vez en la puerta del club, acá en la calle San Juan entre Maipú y Alberti. Y bueno, tendremos un fucktrack ahí de comida de pastas, otro de hamburguesas y papas fritas, uno de cerveza artesanal, más la cantina del club que siempre tiene para mí los choripanes más ricos de la Argentina. Y además del servicio gastronómico, hemos decidido ponerle inflables, cancha de fútbol inflable, metegol, se van a sacar los aritos de básquet a la calle, habrá desafíos, sorteos, premios. Hay unos juegos que son gigantes, viste esos shengas y los tatetis gigantes para los chicos. Sí. La idea es que el que sale con la familia a disfrutar, el que venga con los chicos, la familia, se acerque al club, vincular el club de un modo que no sea solo el partido. O sea, el partido pasa a ser como una excusa, obviamente es un partido importante, por los puntos del masculino, y afuera además hay una fiesta, con música y demás, y hay un chico que vos conocés muy bien, que se llama Leo, que lo va a animar además. Pablo, vos sabés que, yo lo hablaba con Dino, siempre me gustó escucharte, la verdad, porque casi te diría, sos una de las personas que cuenta todo a la perfección y con las palabras justas. Y siguiendo un poco esta línea que estás haciendo referencia, el barrio, puntualmente, a Medino, la ciudad, al margen de lo que fue, y ojalá, Dios quiera, se repita, las noches en el Salón de los Deportes, se sigue viendo una línea que se profundiza, en la cual se trabaja, en la cual se quiere crecer, también se busca el crecimiento, de que el club como institución deportiva, no solamente tenga como iniciativa la invitación de los encuentros deportivos, sino un club a Medino, en el cual está rompiendo esas barreras, sale al Salón de los Deportes, sale a Calle San Juan, hay una interacción muy importante en redes sociales, digo, con invitaciones, con actividades, ahora, sin ir más lejos, en los encuentros de Liga Argentina, y puede ser en otros también, en los entretiempos, una interacción, se empieza a buscar una interacción con el público, algo Pablo, que la verdad, yo en Villamaría, hacía mucho que no veía, no sé si en los precedentes de la ciudad, hubo algo así, pero se está dando ahora con a Medino, ¿están buscando estos nuevos horizontes, Pablo, crecer de esta manera? y mira, Leo, es una descripción, además de gráfica, muy sensata la que haces, y que forma parte de nuestra idea, porque una de las, yo tengo tres años acá en la ciudad, trabajando para Medino, y la verdad que, también me tocó gobernar, casi un año y medio de pandemia, que nos frenó, un montón de ideas que teníamos, no reniego de eso, digamos, también nos enseñó un montón de cosas, pero, pero poder sacar el club a la calle, el argentino es muy pasional, para el deporte, o sea, es el resultado por el resultado mismo, y el resultado, y el club, y el club, entonces, nosotros queríamos algo más, debajo de lo que la comisión directiva, nos programa, y nos delinea, y la idea, y la visión que tiene Pablo Giraudo, de todo esto también, es tratar de vincular al club con la sociedad, que haya algo más ahí, que Villamaría pueda decir, bueno, mira, si no es por el partido, voy por otras cosas, puedo ir a llevar a mis chicos, ¿cuáles son los elementos recreativos, que tiene hoy la familia? Que yo tengo dos hijos, entonces, yo sé que es difícil salir de casa, ¿y con qué me vinculo? Y bueno, encontrar que en Villamaría, te proponen algo más, una salida, pasarla bien con tus hijos, poder ver un partido de básquetbol, todo lo que está ligado a un club es sano, y bueno, ¿y cómo hay que sacarlo a la calle? Porque la gente no entra sola, o sea, tenés que salir a mostrarlo, y por eso salimos sin miedo de nuestro estadio, nuestra localía, y fuimos al Salón de los Deportes, lo mismo que hicimos ahora con cortar la calle, y la logística de armar esto es muy costoso, pero lo hacemos gustoso, y ojalá lo podamos hacer más veces. Pablo, entonces, para redondear, Juli, si tenés el Flyer, vamos a volver a compartirlo, mañana, el León está de fiesta, a partir de las 19 horas, DJ en vivo, Fuctra, juegos infantiles, inflables, desafíos, sorteos, premios, bueno, una tarde hermosa para la familia, con un buen matecito también, el tiempo va a acompañar mucho más, y luego 21 horas, el partido Liga Argentina, y aprovecho, sos una de las personas, lo hablaba con Dino ayer, que por ahí, de medio de los partidos, le he contado a Dino, voy y te pregunto algunas cosas, mi desconocimiento propio del básquet, no estoy, por supuesto, en todos los detalles, no soy un experto en la materia, pero sí me gusta ir aprendiendo, y para mí, sos uno de los mejores analistas, que tiene el básquet, me animaría a decir, o por lo menos que yo entiendo, la verdad, Pablo, y ahora sí, Juli, a nuestro Dile, sacamos el flyer, estamos viendo algunas imágenes, de anoche, de lo que fue el encuentro, anoche Victoria, de Ameguino, para la gente que nos está viendo, Pablo, a grandes rasgos, sin robarte mucho tiempo, en Villa María, en Villa Nueva, más de 150 localidades en el interior, ¿cómo está en el comienzo, Ameguino, en esta temporada, digo, con los nuevos nombres que han llegado, ¿cómo estamos parados, para afrontar, esta nueva temporada, que recién comienza, es larga, pero, el León va dando, sus primeros pasos. Yo creo que estamos, en el lugar, que esperábamos estar, nosotros contratamos talento, y eso, no es, sinónimo de equipo, hay que construir el equipo, y la verdad, que contratar el talento, y transformarlo, en equipo, es difícil, y, lo que hicimos fue, tener paciencia, ante la derrota, como local, si yo le cuento a la gente, que desde enero del 2022, al partido del lunes, en 33 partidos, en este estadio, nosotros perdimos uno solo, ganamos los otros 32, y tenemos una localidad, muy importante, y de repente, perdemos con Provincial, que es un equipo, que lleva lleno de chicos, y demás, bueno, no volverse loco, no ser nosotros, nuestro propio enemigo, que es muy importante, no combatirse uno mismo, en su propio enemigo, y trabajar, en función del futuro, nosotros tenemos, que llegar a marzo, en el mejor nivel posible, ahora, el sábado, para mañana, ya llega a Barahona, en diciembre, se reincorporará, Diego Jarbaudo, o en enero, entonces, con paciencia, armar el equipo, que nosotros pensamos, y nosotros vamos a estar bien, obviamente queremos, nos corre, la urgencia del resultado, pero vamos a ganar, vamos a ganar, todos los partidos que podamos, pero, si nos toca perder en el camino, con paciencia, porque vamos a estar muy bien. Pablo, por último, para la gente que está del otro lado, porque, a ver, Ameguino ha generado algo, que fue histórico, uno vuelve al salón del deporte, porque fue algo realmente histórico, lo que pasó en Villa María, lo sabés, lo viviste, lo vivimos, hay una particularidad, si no me equivoco, corregime, Ameguino, esta temporada, corre por conferencia sur, ¿esto es así? Sí, claro. ¿Hay diferencia con la norte, Pablo? Mirá, habitualmente la sur, era más débil que la norte, y este año de nosotros, la asociación de clubes, nos bajó, por una cuestión de reacomodar, los que habían ascendido y demás, y los que compraron plaza, la sur es la que hizo la inversión económica, este año, yo no sé si es el efecto Atenas, que Atenas salió muy rápido al mercado, y contrató muy fuerte, y como que apichonó al resto, no sé si es que en la norte, muchos equipos, dependen de las gobernaciones, que retaciaron sus apoyos, entonces armaron equipos más débiles, no tengo claro cuál es la causa, si es que la sur se armó muy muy fuerte, y que además nosotros al caer en la sur, no solo hay equipos nuevos, sino que además están los equipos poderosos, la verdad que va a estar muy muy bueno el torneo. Bueno, Pablo, queremos agradecerte, seguramente en algún otro momento, vamos a volver a molestarte unos minutos, por ahí, para analizar un poquito más, que nos cuentes estos detalles de Ameino, desde Canal 20, seguimos muy de cerca lo que pasa, tenemos a Jera Fonseca, que está por supuesto, partido a partido, con todas las imágenes, con todo la verdad, así que... El mago Fonseca. El mago Fonseca, nos nutrimos de Jera con todas las imágenes. Mañana, Kermés, en la previa del partido de las 21 horas, se invita a la familia de Ameino, y a toda la familia que quiera participar. Pablo, un gran abrazo, y mañana nos estamos reencontrando. Leo, querido, un gran abrazo para vos, y para la gente del canal. Gracias, gracias Pablo, un abrazo grande. Pablo Tosal con nosotros, manager de Ameino. saliendo. Así,